Llegaron ya los reyes y eran tres El negro va a pasar, yo tu miedo llevar a un poncho blanco de alpaca real La chiquinita de macer, ella me echó las panas de alpaca Todos los regalos de caramelo, para cuidarla y despertar El negro lo agradecer, en la miel el poncho lo grande puede ser Un río, a media noche del sol ganó Si le dejaron el fresco, ahí viene el fresco Si le dejaron el fresco, ahí viene el fresco Si le dejaron el fresco, ahí viene el fresco Andréita, estamos acá prisionadas como partida en la alza. Llegaron ya los reyes y eran tres, yo el Gaspar y el negro Baltasar, yo Peñiel, que llevaba un cucho blanco y el patrón real. Tango y chiquilita de Marse, que ya mechó para el patasar. Todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. Niño Dios, muy bien lo agradecí, y a la miel y el cucho lo abrigó. Fue después, y sonrió, a medianoche el sol del humo. Vamos, mi tuyo, ya es hora de ir a la cama. Santa Claus está en camino. Es verdad, ya estará a llegar. Mira qué blanco está todo, hay nieve por allí. Luz de luna en el jardín, es el invierno al fin. Es una noche tranquila, por hoy todo está en paz. Es tiempo ya de navidad, es tiempo para amar. Feliz Navidad, Pues todos los titucos en el mundo quieren paz. Y que tú con la familia te lo pases bien. Queremos todos una navidad después. Y que nos quede bonito el amor, con la cita y luz. Campanitas de cristal, Y que nos vamos a reír. Si el viento sopla, yo asaré castañas para ti. Pues todos los titucos en el mundo quieren paz. Y que tú con la familia te lo pases bien. Queremos todos unas navidades guay. Os deseamos todos los titucos feliz navidad. Pues todos los titucos en el mundo quieren paz. Y que tú con la familia te lo pases bien. Y que tú con la familia te lo pases bien. Queremos todos una navidad después. Y que tú con la familia te lo pases bien. Queremos todos unas navidades guays ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! Vamos mi tufo, ya es hora de ir a la cama Santa Claus está en camino Es verdad, ya estará a llegar Está bien, vámonos Mira que blanco está todo Hay nieve por allí Luz de luna en el jardín Es el invierno al fin Es una noche tranquila Por hoy todo está en paz Es tiempo ya de Navidad Es tiempo para amar ¡Feliz Navidad! ¡Vamos mi tufo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y que tú con la familia Te lo pases bien Queremos todos unas navidades guays Que os quede bonito el árbol Con mágica luz Y campanillas de cristal Todos manden ver Para sentir grupos de nieve Y nos vamos a reír Si el viento sopla Yo asaré Castañas para ti ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pues todos los dibujos en el mundo Quieren paz Y que tú con la familia Te lo pases bien Queremos todos unas navidades guays ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Os deseamos todos los dibujos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y que tú con la familia Te lo pases bien Queremos todos unas navidades guays Queremos todos unas navidades guays ¡Feliz Navidad! Os deseamos todos los pitufos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!